¿Qué de nuevo familia? ¿Para qué se está usando el Internet de las cosas? ¡Empezamos! El primer caso está en las impresoras que tenemos en casa. Pueden tener sensores que identifiquen cuando está acabando la tinta, se conecten a Internet y realicen el pedido de forma automática de nuevos cartuchos e incluso de forma automática también el pago. Ya hay empresas que están haciendo eso, como por ejemplo la famosa Brother. El segundo caso es en el mundo de la agricultura. Hay una empresa llamada John Deere que está poniendo sensores en la tierra para identificar cuándo falta no solamente agua, sino también abono. Estos sensores envían la información a Internet y de Internet a las aplicaciones que los agricultores tienen para saber qué partes necesitan más o menos riego o más o menos sales. El tercer caso es sobre gestión de residuos. Hay en el Reino Unido un grupo llamado William Tracy que pone etiquetas en los contenedores de reciclaje para verificar qué cantidad de componentes están reciclando por día y a partir de ese número tomar acciones como por ejemplo avisar a las empresas de reciclaje la cantidad de elementos que están llegando o la previsión incluso de elementos que podrían llegar el próximo mes. El cuarto caso es el mundo de los seguros. Se utilizan sensores para identificar por ejemplo si una persona es buen conductor o no dependiendo de si da frenazos fuertes o acelera más de lo debido y eso afecta directamente al precio del seguro. Y lo mismo con los precios de seguro de casa. Se ponen sensores en los electrodomésticos inteligentes para verificar si tienen algún problema y poder hacer una suposición de cuánto va a costar la póliza. Otro sector que está aprovechando mucho el Internet de las Cosas es el de la entrega de paquetes. Se están utilizando códigos en los paquetes para rastrearlos en todo momento. Saber quién lo ha entregado, cuánto ha tardado desde que sale del almacén hasta que llega a la casa, quién lo ha recogido. Con toda esa información, con todos esos datos, se optimiza el proceso de logística. Hay una empresa llamada Everything que está realizando exactamente ese tipo de tecnología. En el mundo del transporte también se está utilizando mucho Internet de las Cosas para verificar cómo se están utilizando los camiones o las furgonetas de reparto. Qué velocidad, qué ciclo de revoluciones por minuto, si el calentamiento del motor... En función de toda esa información se establecen unas rutas u otras que pueden ser más económicas. En el mundo del comercio también tenemos Internet de las Cosas, principalmente cuando queremos monitorear la actividad de un cliente. Cuánto tiempo pasa delante de un escaparate, dentro de una tienda, cuántas personas de las que entran realmente compran, cuánta gente se queda delante de un espejo... Toda esa información se procesa para facilitar el proceso de compra. Hay empresas especializadas en este tema, como por ejemplo ViaBlue, que tiene ya soluciones implantadas en todo el mundo. Y por último, en el mundo de la industria, las grandes fábricas utilizan Internet de las Cosas para que los diferentes componentes se comuniquen entre ellos avisando de posibles incidencias. Si por ejemplo tenemos que en una cinta hay muchos más productos de lo normal, el brazo va a tener que empezar a agilizar su velocidad y toda esa información se procesa en tiempo real con paneles de control perfectamente personalizados. Son solamente ocho de los muchos usos que tiene el Internet de las Cosas. Si os interesa el tema, seguiremos hablando sobre el asunto. Recordad que eso sí, suscribiros a nuestro canal, darle al like y compartidlo con todos vuestros amigos. Hasta el próximo vídeo.